Antes de que empiece este vídeo quiero pediros 5.000 likes para el siguiente episodio Así que suscribiros y comentar que creéis que pasará y si volveremos a ver al minero Pero, pero, esto no es posible, ¡ha funcionado todo! ¿Habrá sido real? ¿O habrá sido todo un sueño? Esto es muy raro Siento como que he vivido todo, pero no sé si ha sido verdad O ha sido todo un sueño No sé si es de día Ay, mi mami está allí No entiendo como ha podido pasar todo esto Voy a hablar con mi mamá Mamá ¿Qué pasa, hijo? Buenos días Hola ¿Dónde estás, hijo? Aquí, mami Aquí ¡Hombre, hijo! ¿Qué tal? Buenos días Buenos días He tenido una pesadilla muy extraña ¿Qué te ha pasado, hijo? ¿Qué te ha pasado, hijo? Papi Papi, pues mira, ayer estuve hablando con él Y pues ha dicho, me dijo que iba a cambiar Y que entonces le dije que volviera ¿O sea que va a volver papi? Y segura Sí, va a volver papi ¡Cómo mola! ¡Gracias, mami! Hombre, nada Si va a cambiar, yo le dejo entrar Vale Me he cogido una manzana, ¿vale, mami? Vale, hijo Hay que ir a hacer la compra, yo te lo tengo en mi canal Vale, no pasa nada Voy a dejar esta manzana ahí con las demás Por cierto Dime Voy a coger un segundo una llave La cual nunca había entrado Porque nunca he entrado en la habitación de papi No sé si papá va a querer que entres ahí, ¿eh? No lo sé, pero yo tengo la llave y quiero entrar Bueno, venga, te dejo Porque me levanto de buen humor, ¿eh? Es que nunca he entrado en su habitación ¡Hola! En la habitación de papi Mira, aquí el de las pelis ¡Cómo mola! Y aquí juega el ordenador Aquí tu padre... Nunca había entrado en la habitación de papi ¡Ah, qué bonita! ¡Mola un montón! Y el ordenador es rojo Hijo, esto es la silla Ah, vale, me he dado cuenta, mami Déjame ¿Y dónde está el ordenador? Yo quiero jugar al ordenador El ordenador es que se lo llevó con él ¿Y esto qué es? Un armario Ah, vale Pues tienes que ponerle otra puerta Porque faltan las otras puertas Vale, vale Ya cuando venga Haremos reformas en la casa Vale Por cierto Esto no sé si lo he soñado O ha sido de verdad ¿El qué has soñado? Me dijisteis que... ¿Un libro? Yo he visto un libro hace poco ¿Cómo sabes un libro, hijo? He visto un libro hace poco Era del señor... Del señor Minero ¿Qué haces con una pistola en la mano, mamá? Nada, nada, hijo ¿Qué minero? ¿De quién estás hablando? De nadie Da igual No pasa nada Déjame ¿Qué minero? Si no hay mineros en esta zona Ni en este pueblo De nadie Da igual Bueno, lo que te quería decir Era que mi sueño Siempre ha sido de tener una piscina En casa ¿Una? Sí, una piscina Y no sé si a lo mejor En algún futuro Podríamos conseguir A alguna persona Que nos haga una piscina De nuestro jardín Pues... Si te portas bien Lo... Llamaré a alguien Para que la construya Vale Muchas gracias, mami De verdad Gracias Bueno, mami Pues como... En verdad En mi cabeza Es como si hiciera mucho tiempo Que no estoy en casa Es como raro ¿Cómo? ¿Cómo que no has estado en casa, hijo? Si has estado... Sí, porque es como que... Como que llevo mucho tiempo Sin estar en casa Y es como que... ¿Por qué me pegas, mami? Dame la escoba Que tengo que barrerme mientras Toma Es que es como que llevo mucho tiempo Fuera de casa En verdad no... No llevo... ¿Por qué suena tan rara la escoba? Porque estoy limpiando el polvo, hijo En verdad no llevo tanto tiempo Fuera de casa, creo Pero en mi cabeza Es como si llevasen muchísimo No sé Es raro, mami Ahora has tenido una pesadilla muy grande Porque... Pero bueno Sí, supongo que habrá sido una pesadilla Y ya está Porque tampoco has dormido tanto Son las 9 de la mañana Mami Dime Hijo, hijo, hijo ¿Qué haces? No sé He cogido una pila Y no sé ¿Qué ha sido eso? ¡Me he comido una pila, mami! ¡Mami, me he comido una pila! Hijo, eres tonto ¿Qué haces con tu vida? Tenía algo de hambre, mami Dame algo Quítame esto Por sí, mami Que me muero Toma, bebé ¿Qué es esto? Me quedé un corazón y medio, mami ¿Me haces? ¿Me ha dado el whisky? ¡Mami! ¡Oh, mami! ¡Mami, qué pasa! ¡Mami! ¿Qué pasa? Es que me equivoqué, te quería dar... ¿Qué me has dado, mami? Whisky, lo que bebe tu padre por lo que está tan loco, eso. Estoy un poco mareado. Pues ven aquí, vete a la fuente y yo te unbaño. Que es como una pelín. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Esos gnomos me están mirando? ¡Mami! ¿Qué pasa, hijo? Notaba que los gnomos me estaban mirando. Hijo, que el whisky... ¡Me ha pegado un gomo, mamá! Es imposible, hijo. Los gnomos no pueden pegar. ¡Me están pegando los gnomos! ¿Qué has tomado, hijo? Ya, hijo, hijo, aléjate, aléjate, hijo. ¡Mami, pero cómo es posible que me estén pegando los gnomos! ¡Mami, mami, que me va a tener una paliza gitana! ¡Mami! ¡Mami! ¡Me han pegado los corazones, mami! ¡Pero no me lo empujes, mami! ¡Mami, estos gnomos los tenemos que quitar del jardín! ¡Son gnomos asesinos! No, son unos nuevos antirrobos. Era para que no nos robaran, por eso los teníamos. ¡Mami, pues qué miedo de gnomos! ¡Hijo! ¡Hala, hala! ¡Mami! ¡Mami! ¡Minuto tortazo, mami! ¿Qué ha sido eso? ¡Quiero repetirlo! Mira, ponte encima. ¡Mami! ¡Te cojo, te cojo con mis tetas! ¡No me has cogido, mami! ¡Otra vez, otra vez, la última! ¡Venga, vale! A ver, ¿así? Yo... Pero... No me pegues más, mami. Estoy a medio corazón. Es que, hijo, de verdad... Y tú no me mires, ¿eh? ¡Nomó feo! A ver... Vosotros, quietos. ¿Me habéis oído? ¿Qué es esto, mami? ¿Veis cómo a mí no me pegan, hijo? Está atorgao. Nunca había visto esto. Se acaban de pegar, mamá. Nunca había visto este palo. Eso... Eso lo usaba yo con tu padre. Mami, por... ¿Qué? Nada. Toma el palo, mamá. Guárdalo yo. Ya no lo quiero. Quería jugar con él, pero ya no voy a jugar con ese palo, ¿vale? Vale, hijo. Pero... A ver, no... Lo usaba con tu padre, pues... ¿Para qué? No, no puedes saberlo, hijo. Eres muy pequeño. Vale, mami. ¿Y esto qué es? Que nunca lo he vivido tampoco. ¡Mamá! Hijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has tocado? Ve tú primero, que te ven. Adiós. ¡Mamá! No, no, no. Ahora te las arreglas tú. It's legendaria artista. ¡Mamá! Hijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué hay un...? No toques nada, mamá. Es mío. Mami. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho, hijo? No sé qué he hecho. Quita, mami. De verdad, mi hijo cada día está más drogada. No sé qué es, mamá. Déjalo, hijo. Pero esto, ¿por qué está en nuestra casa? ¿Quién ha traído esto aquí? No sé, pero da igual, vámonos. Mami, estas cosas no me gustan, es muy extraño. A mí tampoco, hijo. Si es que, ¿para qué te metes en estos sitios? No sé, ha sido sin querer. He visto un botón y le he dado clic. Ah, vale. A ver. Vamos a cortar el césped. Nada, está sin pilas. No, la corta césped lleva pilas. Claro, hijo. Ah, vale, mami. ¿Qué corta césped más antigua? A ver. Cómo mola, ¿ves? Imagínate que al salir por aquí, en vez de un lago, o delante del lago, tenemos una piscina enorme, mami. Pues no me gustaría bañarme ahora mismo, la verdad. No, pero me refiero, imagínate tener una piscina para verano. Qué guay, pero es que... Una piscina muy, muy chula. Pero estamos en invierno, hijo. Todavía queda para verano. Ya, pero molaría un montón, mami. Tener una piscina en casa. Sí, sí. Si te importas bien, llamaremos. Vale, pero llamaréis a quién. ¿Tenéis a gente que construya piscinas? Claro, mi amigo Carlos hace piscinas. Vale, pero para hacer piscinas necesitaréis a varia gente. Necesitaréis a gente que sepa de construcción, a gente que sepa de decoración, a un minero, un trabajador, no sé... ¿A un minero? ¿Cómo? ¿Qué minero? ¿Por qué mencionas tanto a un minero? Porque... No lo sé. A mí. ¿Qué? Pues no lo sé por qué mencionaré tanto esa palabra, pero es que es como que la tengo en la mente todo el rato. Pues no sé, hijo, pero yo no llamaba a ningún minero en ningún momento. Es que es como que... Como que he tenido una doble vida. Como que he vivido con otra persona ahora. O sea, antes. ¿Cómo vas a tener dos vidas o has vivido con otra persona? No sé, me duele la cabeza. Mami, da igual. Dame algo para tomarme. Voy a ver qué hay abajo. O yo qué sé. ¿Me tumbo un rato y tomo la siesta? Sí. Túmbate y voy a ver si hay algo aquí abajo. Pero no quiero tumbarme en mi habitación. Me tumba abajo contigo en el salón, ¿vale? Ok. A ver, te abro aquí. Abajo ya me duermo de noche. Ahí. Dame un poco de teca antes de tomar la siesta. Ponte un poco más para arriba. Ahí. Gracias, mami. ¿Ya estás bien, hijo? Sí. Prometeme que pronto vendrá papi. Te lo prometo. Vale, muchas gracias, mami. De nada, hijo. Voy a cocinar algo para... Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. ¿Crees que volverán a ser una familia feliz? ¿Crees que volverá el minero? ¿Crees que el minero se acordará del bebé? ¿Crees que el bebé podrá volver a la casa del minero y encontrar ese diario que se dejó abandonado en el cofre? Me gustaría que todos vosotros pusierais en los comentarios qué pensaríais que va a pasar. ¿Qué os molaría que pasara en la historia? Y qué ideas pondréis vosotros en la historia, qué personajes queréis que introduzca y un montón más de cosilla, ¿vale? Así que dejadme todo lo que vosotros queréis y todo lo que vosotros pensáis en los comentarios. Y nos vemos si llegamos a los 5.000 likes en el próximo episodio. ¡Adiós!